Buenas, ¿qué tal? Espero que la semana esté yendo bien. Soy Jusup de Lufeu, consultor SEO, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo puede afectar las diferentes tipologías de un producto a nivel de color y talla a nivel de SEO y qué buenas prácticas tenemos que seguir. Esto lo vamos a hacer con teoría, como siempre, y con un caso práctico que básicamente ahora está haciendo una auditoría de SEO del proyecto de Leva y he encontrado un ejemplo perfecto para explicar tanto en el equipo de la agencia y también a ti. Entonces, primero de todo, cuando analizamos a nivel de SEO un proyecto sobre cómo puede afectar los diferentes colores o tallas de un producto, lo que tenemos que entender es que aquí el objetivo va a ser que estos productos, tiene sentido o no, que indexen y también si estos productos queremos que sean rastreables o no. Me explico en la primera parte. Si las diferentes variables pueden tener búsquedas, nos interesarán que el producto según talla y color se indexe como tal, es decir, que sea una URL que Google pueda rastrear e indexar y obviamente que se pueda trabajar tanto el title, la metadescripción y los contenidos de esa variable. Por otro lado, si es un producto que no tiene búsquedas y que no las va a tener, aquí lo que nos va a interesar es que este producto no sea rastreable por Google para que así no nos penalice a nivel de crawl budget. El crawl budget, muy rápido, es el presupuesto de rastreo que tiene Google. Entonces, cada URL que existe, Google lo va a tener que rastrear, con lo que solo queremos que rastreen esas páginas que se van a indexar para no perder ese presupuesto de rastreo. Vamos a verlo con un ejemplo real. En el caso de Levadesk, nos encontramos que una ficha de producto como es el EvaOne tiene una variable por tamaño, por tipo de panel, es decir, el tablero y la estructura. Son tres variables. Entonces, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, yo en este caso necesitaría un tamaño de tablero de 1.60x80, me gustaría que fuese roble natural. Y si os habéis fijado, cuando yo le doy, aquí vamos a aprovechar la extensión de robots.exclusionchecker, aquí nos está diciendo que esta URL que se está creando, que es un variant que crea Shopify, tiene un canonical apuntando al EvaOne. Ahora, aquí es la respuesta, es decir, aquí lo que os vengo a decir es que un escritorio de roble, tiene búsquedas, ¿de acuerdo? Con lo que a día de hoy nos estamos atacando esta intención de búsqueda. Lo que nos interesaría sería que cuando un usuario introduce roble natural, atacársemos roble natural, roble nieve a nieve y salvaje a salvaje. Entonces, si os fijáis, la URL de aquí arriba, cada vez que toco un material, cambia. Con lo que vamos a tener que hacer a nivel técnico es que esta URL no apunte con un canonical, es decir, que sea indexable para, como consecuencia, editar después también el title. Sí, porque si no, actualmente solo es el EvaOne, el EvaDesk, la mes elevable, queda el formato de jornada laboral, esto sería esta URL, pero si ahora cambio y voy a roble natural, vamos a ver cómo sigue siendo lo mismo. Entonces, sería contenido duplicado. Con lo que será muy importante, que esto en Shopify lo vais a ver en un futuro, como lo vamos a arreglar, porque ya lo hemos hecho en otros proyectos, estas URL sean indexables y trabajen las palabras clave que hemos comentado. En este caso sería escritorio de roble natural, escritorio elevable de roble natural, perdón, ElevaOne y ElevaDesk. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de, ok, sí que hay búsquedas, importante, tenemos la URL, se está creando, pero no es indexable porque tiene un canonical apuntando a la principal, la principal es esta. A día de hoy solo indexa esta landing, ¿vale? Esta es la que va a posicionar, vemos que es indexable. Lo mismo con la excesión Robox Exclusion Checker, vemos que esta no lo permite y no está bloqueada por ningún lado, ¿vale? Entonces, cuando un usuario le dé aquí este enlace, ¿vale? A el roble salvaje, ¿vale? Vemos que es tira de JavaScript, está cargado con JavaScript. Entonces, lo que va a tener que ser es una URL indexable que sea la de roble salvaje, ¿sí? Más el tamaño. ¿De acuerdo? Con lo que he dicho esto, aquí lo que te recomendaría es que analices tu caso, tu proyecto y analizas si primero esto, ¿no? Pues si las variables de algunas fichas de producto tienen búsquedas, punto uno, ya que son búsquedas muy transaccionales y pueden ser muy interesantes posicionarlas, como es el caso de que vemos aquí en Sunrise lo que os decía, ¿no? Pues escritorio de roble mezquizo natural, ¿vale? Por aquí también, pues cuando yo busco esto en Google, ¿qué es lo que nos encontramos? Esto también es un ejercicio que tenéis que hacer. Primero, Google Shopping, que esto, si os fijáis aquí, sería estar posicionando el EVA porque estamos cogiendo todo el long tail de las variables, pero esto es el Merchant, ¿vale? Esto es el Merchant, por esta razón ya aparezcamos aquí. Esto es importante. Pues Amazon, Amazon. Imágenes, esto también nos va a permitir que sean imágenes independientes, que se creen esta imagen que se crea aquí, sea una imagen independiente, que es el que posiciona aquí, ¿de acuerdo? A través del feed de datos de Merchant y actualmente, ¿quién está posicionando? Está posicionando Nordic... Bueno, que veo que tiene incluso un fallo. ¿Se ha bloqueado la fiesta o la persona? Vale, debe tener algún error, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Que aquí veo que sí que tiene una collection. Escritorios en roble. ¿Vale? Podríamos incluso llegar a crear una colección o incluso fichas de producto, ¿vale? Entonces, lo dicho, aquí vemos que hay este long tail para atacar usuarios que buscan este tipo de escritorio y a más a más, pues si quieren, lo pueden tener elevable. ¿Sí? Con lo que de esta forma vamos a conseguir trabajar todo el long tail en base a escritorios y obviamente también escritorios elevables, que es el objetivo principal de este proyecto. Genial. Pues dicho esto, espero que haya quedado claro este punto de la auditoría. Tendréis enlazado también este vídeo aquí en la propia auditoría y si la quieres, pues pídeme en los comentarios donde vas a ver todos los puntos que analizamos de un proyecto de SEO. ¿Vale? Como siempre, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.